Siempre lo mismo contigo, sombras. ¿Y dónde estamos? ¿Cómo dónde estamos? Estamos en mi casa. ¿Esta es tu casa? No, tonto. ¿Cómo vas en mi casa esta? Quédate ahí. Dios con la forma de salir. Anda, muchas botellas. Y mira, una ventana. Sombras, a todos lados hay ventanas. No importa, tenemos que salir de aquí. Aunque cueste lo que cueste. Ya sé lo que haré. Hay que hacer... ¿Quién eres tú? No, yo no me importa. Esta es mi casa, fuera. No, no, no me importa casa. Hasta que nos digas quién eres tú. ¿Quién eres? Soy Swag. ¿Quién? Swag. ¿Quién? Swag. ¿Quién? No, tira, estoy cargando Swag, si yo sé. Pero esta puerta está cerrada. Sombras cerró la puerta. Muchas gracias, adiós. No cerré la puerta. Tú cerraste. Bueno, no te vayas bien, adiós. La puerta está lloviada. Mentira, no está lloviada. Está bien, Swag, te mentimos. Está lloviendo. Está en mucho frío. ¿Yo no veo bien? Bueno, no importa, adiós. En una pregunta. Si es uno de los de Rolex, ¿me das un reloj esto de viejos? Qué padre que hay uno, porque no tenemos reloj, por lo menos un reloj así. Cállate, marido Tom. Ven, vámonos. Vamos. El conde Zonacula, ya vino. El conde Zonacula. El conde Zonacula. ¿Qué haces tú aquí, conde? Tienes que irte. No. ¡No te vas! Bueno, esta pelea fue muy simple. Bueno, importa. Yo me iré de aquí. Hay mucho fuego. Eres idiota, ¿o qué? Nunca ves que fuera algo en tu vida. Nomás está diciendo. No, tú mueres. ¿Viste? Te gané por fin. Sí, me ganaste esta revancha. Pero la próxima te ganaré yo. Adiós, tonto. Adiós, Toto, también. Dije, tonto. No, Toto. Dije, tonto. No, Toto. ¿No ves, Toto? Toto. 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 ¿No ves, Toto? ¿Viste, Toto? No sabes ni hablar, si es tonto. No sabes ni hablar, maldito mapiero. Maldita sea, yo me alentaste. Yo me voy de aquí. Me alentaste. Ok, se fue. Pero, ¿de quién es esta casa? Hay muchas velas. Espera que acomode bien las velas. Ustedes dirán, ¿por qué? Voy a acomodar. La siniestra no es mi casa. ¿Y qué te he hecho tan de lujo? ¿En serio? Esto me parece una casa antigua, una casa vieja, no sé. Vamos a acomodar esto. Mucho mejor. Y acá está el fuego. Bueno, encima lo peor. Que esta casa está muy limpia. No es como mi casa, que está sucia. Ya se ve bien sucia la casa. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque soy malo. No te llevas a hacer eso. Yo voy a estar vigilándote. ¿Vigilándome a dónde? Acá en la silla. Está muy cómoda esta silla. Te vigilaré, tonto. Te vigilaré. De acuerdo. A ver qué hora es. Tengo que ir a mi reunión. Voy a llegar tarde. Está bien. Yo me entiendo voy a ganar un libro. Este libro. Tengo que correr rápido a mi reunión. En la reunión. Voy a tener que hacer algo para acelerar esto. Voy a llegar tarde a la reunión. Llegué tarde a la reunión, ¿no? No, perdiste el turno. Nosotros llegamos más primero que tú. Además, esto no es una reunión. ¿Quién te dijo que era una reunión esto? ¿Eh? Eso, esto no es una reunión. Sí, esto no es una reunión si te preguntas. Verá que... ¡Ah! ¿Qué es una cosa? Esto no es una reunión. Y esto no es una patada. Esto no es una patada. Eso tira del piso. Pero bueno. No importa. Vas a morir. ¿Por qué todos me arrojan así? Bueno, no importa. Ahora vas a ver. Muy lento, tonto. Muy lento, tonto. Le mando. Vas a ver ahora con mi puño. No puedo ni pegarte. Yo sí. Vas a ver de vuelta. Maldita sea. Deja de tirarme así. Tirarte como. Espera que... Preparate para tirarme de vuelta. No, 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 no. ¿Viste? Yo soy esfuerzudo. Ay, no puede ser. Ya me hartaste. Tú. Pero no importa. Haga un telescopio. Lo que siempre soñé de niño. Voy a ver a ver. Voy a ver a ver. ¡Vemos una estrella! Y sin el espacio hay la estrella, tontado. Padre, estamos jugando por todos lados. Y por fin te encontramos. ¡Eso! ¡Por fin te encontramos! Bueno, no importa. Tengo hambre. Descuida, padre. Tenemos un pony. Para comer. ¡Ah! ¡No me comen! Que no te comamos. Estamos a comer igual. Prepárate para... ¡Mmm! Prepárate para... Prepárate para... 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 ¡Ah! Hijo. ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez contigo! Siempre me lleva hasta la dimensión. ¡Mantopony! Te voy a comer ahora. ¡No me vas a comer ahora! ¿Por qué no? ¿Por qué? Ay, 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 ay Tiene vida Digo, ¿cómo saliste? ¿Cómo salí? Realmente no comiste Lo que comiste fue... ¿Qué comí? Me guiñas en tu boca, maldito pony Suéltame, te comí de vuelta Ahora se te ve bien Mi panza De acuerdo, no voy a comer más gente Porque es feo comer gente Andate, maldito pony Vas a ver, maldito pony No, 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 no Cómete, vos mismo comete Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear, gato, querés pelear, gatito Vamos a pelear Ay, mi cara Bueno, voy a volver a mi dimensión Claro, te ayudaré ¿Cómo quieres que te ayude? Bueno Sígueme No, te seguiré Porque yo soy... Sí, me voy No, te seguiré Venía Un ojo Chatarra, 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 chatarra No, vamos a salir a chatarra Cuando me sobró No, 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 no Deja de pegarme No, tú deja de pegarme Vas a morir Ya me hartaste Digo ¿Por qué me pegas así? Ahora vas a ver con mi patada Ay Mi panza Me dolió ese cuerpo de peluche Bueno, en fin Quiero volver a casa Bueno, te ayudaré a volver a casa No está nada contigo, robot Está bien, me ayudas a volver a casa Sí, te ayudaré a volver a casa ¿Sabes qué? Volvamos a casa ¿Sabes qué? Volvamos a casa, mejor dicho No, volvamos a casa Lo hicimos bien Volvemos a casa Sí, volvemos a casa A casa, sí, sí, a casa Tengo tanta emoción, pero bueno ¿Quién quiere pies? Yo quiero pie, yo quiero Uh, te daré tu pie ¿A dónde? Acá No, tú vas a ver No Uy, alto Bueno, iré a buscar las sombras Sí, anda a buscar las sombras Mientras yo Voy a ver el telescopio ¡Ay, estrella! Por última vez ¡Es un espacio! ¡Más allá! ¡Adiós! 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 Gracias.